Música Bueno, me sentí muy bien, fue un año de mucho aprendizaje, de muchos ajustes, pero gracias a Dios pues todo salió bien. Lo más importante es seguir saludable para poder lograr las metas que tenemos. Bueno, yo me describo como un pelotero que siempre entra en el terreno del 100%, siempre doy todo. Yo diría que esa es mi herramienta más fuerte, cuando entro al terreno del juego me entrego al juego y siempre doy el máximo por hacer lo mejor para mí y para el equipo. Bueno, mi sueño obviamente ahora mismo ya que he firmado es jugar bippo en la Grandes Ligas, jugar pertenenciales, quito a los astros y usar este nuevo uniforme. Esa es mi meta mayor ahora mismo, la meta que pues sigo alcanzando. Bueno, lo que a mí me gustaría escribir es que no solamente es un buen pelotero, sino que también es un pelotero humano. Es un pelotero que respeta el juego, lo da el todo por el todo y pues me describo mucho con él porque quiero ser similar a él y poder hacer lo que él ha hecho durante su carrera. Me desenvuelvo en todos los aspectos, soy un clasificador de cinco herramientas, la defensa, el bateo, hacer de todo en el campo de juego, ser líder y sobre todo siempre dar al máximo, esas son las características. ¡Gracias! ¡Gracias!